El barbusano, no palo, si barbusano, barbusano o palo blanco, ahora estoy dudando, verdad que es barbusano, no palo blanco, picón y excelsa Esto es un Ilex, canariense, opa, mira la mariquita ahí, no hace viña, los goros azules que es de otra empresa, me voy a usar goros marrones, y que se degraden solos, reciclables, falla, mirica falla, Esto es, eh, no me sale, madroño, 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 que era el bustus canariense, el brezo, el brezo, el brecito, ericarborea, vamos a recargar gasolina, el viñático, la persea, a seguir, los goros azules, aquí en esta empresa usaban los goros estos marrones que les digo, y plantate también, otra empresa, plantate y puedas ganar, que donde estoy yo, laburé, está riquito, nos quedan menos, no, Mario, me queda menos, la máquina está por aquí si a ver si viene y no dice hasta donde es hasta aquí ok si yo creo que es todo no también me imagino yo sería lo bueno si no pues que es que lo haga otra empresa pero lo bueno sería llegar hasta arriba no no en un día no que va que va la cebiña si hemos hecho bastante y mira todavía queda una horita si si todavía queda si no hemos parado vamos a seguir bien